A simple vista, podría parecer del servicio postal. Tiene los colores, el mismo tipo, las palabras que están usando. Pero este sitio en Internet, en verdad, es un negocio aparte. Los consumidores creen que es oficial y es del gobierno, pero no es. Según el Buró de Mejores Negocios, la página United Address Change es una página que, si bien el servicio de cambio de domicilio a los consumidores, lo hace de una forma que engaña, ya que un trámite, que regularmente cuesta un dólar con la oficina de correos, aquí cuesta 79 dólares con 95 centavos. Según el BBB, algunos consumidores indicaron que el sitio les pedía una tarifa de un dólar con 5 centavos para verificar la identidad del usuario. Pero el monto total llegó en cobros a sus tarjetas de crédito. Ese sitio de web toma mucho dinero de los consumidores. El BBB ha procesado al menos 95 quejas con dicho website y le piden este alerta para cualquier trámite que tenga que ver con oficinas de gobierno. En este caso, vas a perder dinero. Le recomiendan revisar la página de Internet que utiliza. Esté atento con el URL, la dirección específica del sitio web. Terminaciones como .gov o .org o .edu, estas sí son legítimas. Y si hace pagos, trate de utilizar una tarjeta de crédito. Si hay problemas, así es más fácil disputar los cargos. La informó Arlene Fernández. Gracias. Gracias. Gracias.